Queremos informarle... Con un memorando de entendimiento para el intercambio de información tributaria firmado entre Panamá y Colombia, se remedió el impase diplomático entre ambas naciones. Este acuerdo garantiza que el vecino país salga de la lista de paraísos fiscales. Este tratado incluirá adicionalmente cooperación en lavado de activos y un blanqueo de capitales a través de la unidad de información y análisis financiero y cooperación con organismos internacionales. En general, este tratado refuerza lo que buscamos y hemos trabajado en todos estos años con los vecinos, que es cooperar en todos los temas. El tratado incluye la ayuda en la lucha contra el lavado de activos y el blanqueo de capitales a través de la unidad de información y análisis financiero. Colombia también dio plazo hasta el 30 de septiembre de 2015 para firmar acuerdos sobre intercambio de información. Para tener acceso a esas bases de datos que son fundamentales para que las autoridades de impuestos puedan hacer una buena gestión. Con este acuerdo se resuelve la crisis entre ambos países luego de que el pasado 8 de octubre Panamá fuera declarado paraíso fiscal por parte de Colombia. Este anuncio llevó al vecino a reaccionar con la aplicación de la ley de retorsión que prevé aranceles e importaciones colombianas, impuestos de 33% a remesas y giros postales enviados a Colombia. También se proyectaba la imposición de visas a colombianos de no reversarse esta decisión.